Se nos prometí y ya está aquí Amira, bienvenida. Gracias. Y bueno, pues miren, Ari, es la buena energía del firmamento de este día, porque hoy está la luna en escorpión. Te va a dar tranquilidad interior, elevando tu espiritualidad. Evita confrontaciones en el trabajo que no faltan. Y en el amor, ni se diga. Muy bien, Tauro. Bueno, Tauro, fíjate, la luna en escorpión, un ciclo de agua, te va a dar la visión de futuro. Tauro, céntrate en tu espíritu para saber discernir entre lo que son deseos fértiles o caprichos estériles, ¿no? No se pone de caprichos a Géminis, ¿verdad? El día de hoy puede haber situaciones imprevistas si haces inversiones durante esta semana, no solamente este día, sino toda la semana. Date tiempo para hacer ejercicios de respiración. Cáncer. Cáncer. Recuerda, cancerino, que Dios dice, hay un dicho, a Dios aprieta, pero no ahorca. No pierdas fe ni esperanza. Obras son amores y no buenas razones. Fortalécete y afianza tu postura en el trabajo y, por supuesto, también en el amor. Leo. La luna y Venus dan el remedio y el trapito para tener lo que deseas en el amor. Solo debes tenerlo claro en la mente para que el universo te lo traiga y creer que lo mereces para lograrlo. Fíjate, Virgo, que está regido por Mercurio, el planeta de la inteligencia, marca que debe ser hábil y tomar decisiones en el trabajo, en el aspecto afectivo. Hay discusiones con la pareja. Evítalas. Evitemos. Evitémoslo todos. Libra. La luna en escorpio y toda la semana, fíjate que vamos a tener luna nueva este próximo 6 de diciembre. Y, bueno, pues hay que manejar la dependencia con la familia y con la pareja, pero sin exagerar ni tampoco ser muy separado. Hay decepciones provocadas por amigos. Algunos ciclos ya se están cerrando. Libra, querido, bueno, pues ahora escorpión. La luna en tu signo marca que las ideas pueden ser confusas. Analiza bien antes de comprometerte. Hay posibles reconciliaciones en la semana y reflexionar en cuanto al futuro. Y ahora sí nos vienen los flechadores. Sagitario. En el amor, tus emociones están alteradas. Evita reto constante. Disgustándote por cualquier tontería. Aprende a dialogar. En forma serena y sin ofensas, por supuesto. Para Capricornio es tiempo de motivaciones y entusiasmo en el trabajo. Debes poner mayor determinación y coraje para defender lo propio. La pareja puede justificar algunos caprichos, pero bueno. Acuario. Bueno, pues mira, hay que poner en una balanza las necesidades reales. La inteligencia tuya es muy activa. Analiza con objetividad tus avances profesionales. Quiere ser reconocido y lo merece. Eso. Y bueno. Pisces. Momento propicio para llevar a cabo proyectos o crear nuevas empresas. Toma en cuenta que con la pareja lo que sucede, pues podrías perderlo, pero mucho por lo poco, ¿no? A veces sí son muy coquetones y luego pierden una relación estable por un coqueteo por ahí. ¿Y eso no se va? ¿Y para qué? No, pues destruyes una relación que tiene fondo. Y bueno, esta semana, fíjate que ahí está la luna nueva, nos anuncia un tiempo nuevo, hay que empezar a hacer nuestros planes. El miércoles puede ser así un poquito de confusión o de engañitos, hay que estar listo. Pero en sí es una semana buena para todos. Y recuerden el poder. Para los virgos también, por supuesto, y para los leo, ni se diga. Muchísimas gracias, Mira. Pues a ti, preciosa. Gracias por estar con nosotros. Y a todos. Y recuerden el poder de la mente. ¡Suscríbete al canal!